Ya tenemos Navidad Felicitamos sin sed, damos besos, abrazamos Al fin un poco de claridad, ya tenemos Navidad El corazón se abre grande, los pensamientos son divinos El alma resuma ternura y vivimos en gloria pura Ya tenemos Navidad Solo dura poco tiempo, el tiempo que dura un día Y cometemos la osadía de ser buenos de la alegría Felicitamos sin cese, damos besos, abrazamos Al fin un poco de claridad, ya tenemos Navidad Jesús regresa a cada casa donde reine lo cristiano De pronto todos amigos, de pronto todos humanos Y cuando todo esto acaba, se acaban las buenas cabas Los exquisitos alimentos y volvemos a la vida En otro intento, felicitamos sin cese Damos besos, abrazamos, al fin un poco de claridad Ya tenemos Navidad